Que es lo que pasa mi amor, no se lo te están matando Ya yo no puedo salir, ni me puedo divertir, dime mi vida hasta cuando Que es lo que pasa mi amor, no se lo no te conviene Si sabes que mi querer, no lo puedo compartir, si tu solita lo tienes Cero, maldito, maldigo tu cero Cero, maldito, maldigo tu cero Si tu lo sabes que yo te quiero, si tu lo sabes que por ti muero boncón Cero, maldito, maldigo tu cero La rumba buena te estoy cantando, la rumba buena yo te estoy inspirando Cero, maldito, maldigo tu cero Cero, maldito, 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 maldito Maldito, 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 maldito tu cero Yo lo maldito, 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 maldito tu cero Maldito, 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 maldito tu cero Gracias por ver el video.